Ay, Dios mío, aquí platicando, que no juego nada, a ver si hago algo. Esto es un poco grande, ¿no? Pero bueno. Mira, así es más fácil. ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Esto por qué es tan grande? No sé, está bien, yo me quedo con este hoyo, ¿eh? Hombre, claro, Mariano, buenos días, pero es que eso no es... ¡Enrique Caraballo! Hombre, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, macho? Muy bien, ¿y Carlos? Es que esto de qué es, don Carlos Calvo. Pero hombre, claro, ahí la mete cualquiera. Sí, esto parece el anuncio ese que hay ahora. Claro, es que esa es para esta, esa es para esta. Igual que yo no la puedo meter en el de golf. Y no me la puedo quedar yo, esta me mola más, ¿eh? Quédate, no, no creo que te hagan caso cuando digan que eres bueno. Fútbol. ¿Qué tal, hombre? Serri Golf, esto vamos a hablar tú y yo de a ver si lo cambiamos. Sí, eso es fácil de hablar. ¿Verdad? Eso es fácil, vamos. Pues lo vamos a hacer a lo largo del programa. Eso sí, 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 no te preocupes. Y tú llevas la de la selección española de fútbol. Selección española. ¡Olé! Bueno, pues, ¿qué hablamos? ¿De golf? No, mejor de fútbol, ¿no? No, hombre, de golf está todo hablado por parte nuestra, que somos flojitos. Bienvenidos, uy, que me caigo, a los nuevos programas de fútbol. La luna de Doñana, sorpresa. Y esto va a cambiar, va a ser el nuevo La luna de Doñana, fútbol. Seguro. Sígannos y se enteran. Bueno, entonces, esto no era el anuncio de Usain Bowl ese con el hoyo grande, sino que es que a esto se juega, ¿no? Esto es así. Muchas veces se hace muy pequeño, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, porque cuando hay que meter el pedazo de bola, esto es como cuando hay que tirar un penalti en fútbol y el portero es así y toca los dos palos. Y con la cabeza el larguero, lo mismo, que no sabe. Parece muy grande la portería, pero no entra, ¿verdad, Camus? Cuesta, cuesta. Cuando hay gente, además, es un deporte que se está empezando a crecer y, bueno, hay torneos incluso que en hoyos finales hay 90, 100 personas mirando. Y se decide en el golpe. Cuando se decide en el golpe ese, ellos cuando juegan con la selección española, las partidas contra otros países son en más play, en modo más play. Entonces se da la circunstancia muchas veces que el último golpe es el que te da la partida. Sí, sí, claro. Entonces ahí te tiembla la piernecita un poco. Hemos quitado la bandera porque era prefabricada en el último momento y que llegarán en dos semanas las nuevas banderolas con el logo de la luna de Doñana. Porque estamos arreglando el campo y, si Dios quiere, esto se va a abrir en diciembre, vamos a tener 18 hoyos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los hoyos están ahí ya. Nosotros estamos encantados, la verdad, porque estamos acostumbrados que, lógicamente, sabemos que jugamos en un campo de golf, que un campo de fútbol no tenemos en España. Y tenemos que adaptarnos un poco a todo, a la agenda, a las condiciones que nos pongan los campos. Y, hombre, que nos hayan abierto esta ventana con esta facilidad que nos ha dado la dirección de luna de Doñana. Un tío pirado que hay por ahí una señora que la acompaña. Sí, sí, sí. Bueno, es que hace... No, solo nos han hecho caso de lo que les hemos dicho y les hemos podido demostrar que, y les vamos a demostrar además, que puede ser perfectamente compatible. Es compatible. Con el golf esperamos de sobra, teniendo siempre en cuenta que el primero es el golf, lógicamente. Yo he visto campos diseñados fuera de lo que es el propio campo. En Antequera recuerdo que están fuera, completamente fuera. Sí, a Antequera, sí. Pero, en cambio, yo creo que hay que estar más dentro y lo único es coordinarnos para que unos no molesten a otros y los jugadores de golf, que solemos ser bastantes tucanarices, por no decir otra cosa, no estemos protestando. Yo lo que digo, yo he sido jugador de golf también y entre nosotros también nos molestamos cuando jugamos al golf. Creo que en este año ya está. Iba a ser antes, pero por el tema del confinamiento y tal, pues no... Claro. El Consejo Superior de Deporte creo que tenía ya establecido un cierto número de licencias para que fuera deporte, ya reconoció como deporte, para hacer la federación. Y creo que para este año ya somos federación. Y habrá que tener una licencia, habrá que... Sí, ¿no? Sí, eso hay que tener una licencia a nivel nacional para cuando se celebren los eventos a nivel nacional, por toda la etapa durante la temporada de golf, que es año a año, pues el poder inscribirte y poder participar con todos estos participantes es necesario una licencia a nivel nacional para poder optar a todos, a los campeonatos y a los premios. Y los puntos que hay. Hay una liga internacional también que se aprovecha, se va jugando en los torneos nacionales y regionales y da una serie de puntos para una clasificación mundial que hay, también. Pero el equipo español de la... de fomento... No, la federación, bueno. La federación española de fútbol... Que son 11 y un portero, o 10 y un portero, ¿cómo va esto? Cuéntamelo, dame la regla básica. Bueno, mira, recientemente, hace dos meses ya, se celebró la Eurocopa del fútbol, donde fueron 16 selecciones nacionales. De todos los países, o prácticamente la mayoría de países de Europa. Y bueno, pues eso hay un seleccionador que durante el campeonato de España, durante todas sus etapas, pues bueno, marcan un límite de etapas de las cuales se tenía que hacer la clasificación de los 5 o 6 primeros, pues iban seleccionados, por ejemplo, automáticamente. Y luego, bueno, pues el seleccionador, que hay un seleccionador, pues decidía cuáles eran los otros miembros que iban a acompañar a esos 6 clasificados. Hay femenino, hay senior, masculino absoluto, y bueno, pues todo esto lo decide un seleccionador, me imagino, con sus ayudantes. Y bueno, intentan seleccionarlos, los que creen ellos convenientes, que son los adecuados en ese momento para representar al país. Y a ti te tocó. Y a mí me tocó. A mí me tuve la suerte de poder clasificarme en esos 5 primeros, y en las etapas que seleccionaron ellos. Y bueno, pues la verdad que muy contento, mucha ilusión, y bueno, pues la verdad que al final no has dejado de representar a tu país. Y bueno, es un orgullo grande, la verdad. Pero el seleccionador que proviene del fútbol, del golf, del nada. De las dos cosas, un poco. De las dos cosas, sí. De las dos cosas, sí. Y bueno, ya son bastantes años los que llevan con esto, está creciendo bastante. Y bueno, pues intentando profesionalizarlo a medida que va pasando cada año un poquito más. Claro. Se nota. Yo que llevo ya 7 años con esto, el paso que ha dado la federación desde que ha llegado la nueva junta directiva, se nota, como así, un paso ya, yo creo que definitivo para que esto coja velocidad de verdad. Además, han roto la selección española este año, lo que es todo el equipo con el staff y los oficios, y todo el cuerpo técnico y todo, han roto un techo de cristal que había en Europa, que es la primera vez que una selección asiste a gastos pagados por el dinero de la federación. Sí, claro. Eso es un logro y eso es un hito bastante importante. Sí, además estamos hablando de que es una concentración de 7 días a gastos pagados. 20 personas con viajes a un río. Claro, claro. Donde no nos ha costado nada, equipación pagada. ¿Y cómo es que hemos quedado? Bueno, hemos quedado el 11. Tuvimos ahí un lapsus. Esto hay que mejorar los machos. Y vamos con otras expectativas. Tuvimos una primera jornada mala, donde luego ya nos tocó enfrentarnos a dos selecciones buenas, una era Suiza y otra Francia. Suiza pudimos sacarlo adelante, pero luego Francia, que fue la subcampeona, tiene un nivel bastante importante, donde se nota esos años de ventaja que tiene sobre nosotros. Y bueno, pues tiene jugadores muy experimentados, muy buenos, que bueno, pues nos costó mucho el poder ganarlos. Y al final no pudimos hacerlo y tuvimos que pelear del décimo puesto al dieciséisavo. El fútbol, cuando un equipo es bueno, a ser posible el Madrid, con esto no quiero decir nada, suele ganarlo todo, ¿vale? Pero cuando ocurre esto en golf suele perder el 90% de las veces. ¿Entre qué lado y lado está esto? No, en eso es golf. La normativa es golf, el campo es de golf, lo único de fútbol que hay de verdad es el balón. Exacto. Ya está, ni siquiera las zapatillas son de fútbol, porque son las normales para que podamos ser usuarios del campo de golf y podamos pasar por los grines de golf, que en verdad solemos jugar poco. Lo que va a través del green es el balón, suele ser el balón porque rara vez se para el balón en el green. Cuando se para es para un pateo que no hay que darle fuerte y molestar lo menos posible. Molestar lo mismo con un calzado normal de golf, exactamente lo mismo o menos. Yo te comentaba que estábamos haciendo hace un... ya nos marcan tiempo, lo comento ahora a la vuelta, ¿no? Ahora te comento una cosa, que estábamos grabando un programa y fue gracioso. Esto, véanme los consejos, véanme... Yo os he dicho que dirijo un campo de golf que se llama la Luna de Doñana, lo he debo mencionar 4 o 5 veces, ¿no? Y que va a ser campo de fútbol y que abrimos en diciembre, ahora mismo estamos grabando el 20 de noviembre. Y abrimos en diciembre con grines provisionales y va a merecer la pena. Pero también van a tener fútbol, porque también abrimos el campo, de eso seguiremos hablando. Volvemos ahora mismo y véanme los consejos. Club de Campo y Golf, la Luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links, con bánkers profundos y pequeños y grines de unas dimensiones mayores de lo normal. Y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a siete de esos 9 hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias. Tres, seis, nueve y doce meses. Para más información, teléfono y whatsapp, más 34 722 11 3950. Y la web, www.lalunadedoñana.com. Sí, con ñ, mail info arroba golf andalucía punto es. 2023, ese año está ya en el horizonte del golf mundial femenino. Andalucía será sede de la Solgen Cup y como anfitriones esperamos ese momento con orgullo e ilusión. Nuestra convicción no es fruto de una casualidad. Somos el deporte con mayor número de licencias femeninas en Andalucía, más de 12.000 jugadoras. Contamos con grandes embajadoras a nivel mundial. Somos sede consolidada del Open de España femenino e impulsores de la Race to Costa del Sol del Ladies European Tour. La competición femenina está en nuestro ADN. Apoyamos al máximo los torneos profesionales y amateurs. Y ayudamos a que el golf femenino crezca desde la base. Es evidente que somos el destino soñado para la mujer golfista. Miramos hacia ese 2023, aunque en Andalucía llevamos décadas pensando en femenino. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680-27-01-23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, Comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara.es. Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, Comarca de los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo cielo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas. Baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches. Calle Pozo Blanco 37. Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. Centro Termal Pedroches.com Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, Comarca de los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España. Restaurante, Restobar. Teléfono 957-946979. Calle Villanueva de Córdoba, 93, Pozo Blanco. Córdoba. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. ¿Estás sufrido ahí, Pepe Español? ¿Estás sufrido? ¿A que sí, verdad? ¿Y el coaching en el radio de televisión? ¿Estás sufrido, sí? Perfecto, muy bien. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching en el radio de televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes la golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Ahí tenemos a Golfi, quieto Golfi Tranquilo, que es de la casa, no os preocupéis Ya no solo va a estar partidario del golf Sino también del fútbol Quieto ahí Oye, quieto que te doy con el palo Que no lo utilizo, pero con eso sí Yo os comentaba eso Que estábamos grabando en Pozo Blanco Un programa con el equipo femenino De fútbol Entonces nos pusimos A una distancia muy moderada 30 metros, una cosa así Para meter la bola en el hoyo Como si estuviéramos jugando al tema Por cierto, nadie la metió Porque todos teníamos Las excusas del fútbol son parecidas a las del golf Las mismas El viento, no sé qué Los topitos, lo que decía No sé Nadie lo metió Pero de inmediato tuvimos quejas De los socios de Pozo Blanco De que estaba ya dañándose el green Y eso es mentira Porque precisamente una bola de golf Cae como un muerto Y se hace un agujero espectacular Pero esto bota y no señala para nada Los green, es verdad No suele caer además Botando siquiera en el Vamos, si botara no pasaría absolutamente nada Pero que aquí ya Cuando llega el green de golf Suele llegar rodando el balón O sea, lo que va a hacer es rodar por arriba Claro, claro Es un 350 gramos de balón Además es por el simple hecho de que Si los hoyos están cerca del green Normalmente los tienen en los antegrines Al ser un balón tan liso, tan plano En el momento que bota en el green Es como si fuera cemento Y bueno Normalmente los hoyos están puestos en zonas que dificultan el hoyo Y todo lo que ruede o golpe cerca del green De más nacional Va a ser complicado Es la dificultad Aquí, es lo mismo Par 3, 18 hoyos Y quien haga menos golpes ha ganado Correcto La misma historia Otra cosa también, perdona Cuando el green Cuando cae la bola en el green de golf Un día como hoy con viento No se para la pelota Porque la pelota hace de vela en un tapete Entonces Lo he visto Eso vamos a grabarlo para que lo veáis Intentamos eludir el green de golf Lo máximo posible Sobre todo los días de viento Claro, bueno Tenemos que buscar el rasp Tenemos que buscar el rasp Para que se frene la bola Lo más cerca del hoyo Ahí sí es exactamente igual que en golf Bueno, los green todavía nos quedan Para la primavera del año que viene Que estamos No podemos ahora plantar Estamos en el paro biológico Pero si Dios quiere Se van a venir ustedes a jugar al footgolf y al golf Al golf y al footgolf Abril o mayo del año que viene Ya va a estar todo perfecto Pero ahora de todas maneras Podemos hacer una salida Esto es un par 3, ¿no? Esto es un par 4 Par 4, vale En golf es un par 3 En golf es un par 3 Pero aquí no creo que haya alguno Que desde la salida la pueda meter aquí Él sí, ¿no? No, yo lo he estado viendo antes Que ha estado platicando Y le pega de maravilla Y lo pega muy bien Pero tú también, ¿eh? Que la metía desde aquí Eras tú Pero una cosa es el pateo Y otra es el trancazo Que le mete aquí Carlito Hombre, él tiene la ventaja Que tiene 20 años menos que yo casi Y él está en activo Es profesional de fútbol La jugó en primera división Su especialidad de más era Aquí te cojo y aquí te mato Y todavía, pues lógicamente Es de los que le pegan más fuerte de aquí Tú hiciste ese ascender al Jerez con un gol, ¿no? Y al Cádiz también Tuve la fortuna de poder ayudar A dos de los clubes donde hoy en día vivo y resido Y donde me voy a quedar Y bueno, pues la verdad que esa fortuna Pues bueno, mira Es algo que se agradece Que pude ayudar a lograr una cosa muy bonita Para la entidad o para las entidades Y sobre todo para la ciudad, ¿no? Porque al final, pues bueno, la gente se acuerda Te mantiene o te demuestra ese cariño Y bueno, pues es de agradecer Con Boquerón Esteban Que ya te comenté ayer Que estuvimos cenando Y que es uno de los abonados VIP De este campo Ah, muy bien Le tenemos que traer a jugar al golf Y al fútbol, ¿os parece? Al Mister le va a costar un poco más de al fútbol Ah, sí, no No porque no No porque no sea bueno Y porque no sea bueno, lógicamente Porque la carrera de él, pues ya muchos la saben Pero le gusta más el golf Sí, le encanta, le encanta No, pero yo creo que lo ha probado también Porque se cuenta O sea, todavía no está muy claro Quien fue el que El que ideó, digamos El tema del fútbol Aunque Asensi, por ejemplo Que fue compañero de Boquerón Es el que vino, efectivamente Fue, creo que fue el que El primero que lo registró Creo, creo recordar Y yo creo que había por ahí Unas trifurcas De que uno que otro Pero a mí me gustaría además Que fuera Asensi Porque era un tío que lo tenía yo en las estampitas de pequeño Y me gustaba como jugar Yo también, yo también Y corría mucho la selección y tal Yo me acuerdo también Porque además era el día de la selección Y del Barcelona Y Boquerón estuvo con Cruyff Y con Maradona En un equipo de dioses Que había ahí Con Marcos Marcos Alonso Marcos Alonso Ellos además estuvieron El año pasado en diciembre Cuando jugó la selección española Bueno, hace dos años Sí Cuando jugó la selección española Aquí en Cádiz contra Malta Estuvieron jugando los del AFE Una partida de fútbol y tal Y vinieron Venía Asensi Yo no sé si venía Esteban también Sí, el míster todavía tiene cositas Yo creo que sí Hombre, no Eso no lo pierde Lo que tenía Esteban No lo va a perder nunca La velocidad la ha perdido Eso ya te lo digo yo Porque la he perdido yo también Pero que lo demás Saber estar en el campeón Seguro que no Eso yo creo que es vital ahora también En todo Pues hagamos Preparemos programas De estos Magníficos personajes Con esa dualidad De golf y fútbol O solo de fútbol Si les convencemos del golf Y vamos haciendo programas A lo largo de este año ¿Os parece? Sí, sí Lo vendo Y esto Y grabamos unas imágenes Y os ven un poco Como jugáis Y como la metéis No podemos hacer trampas O sea, la tenéis que meter O sea, que no falléis Yo me voy entonces Venga, ya De hoy con cambio Tú la has metido Así que venga Darle Grabamos Y luego nos tomamos una cerveza Y ya cerramos Un acuerdo Para que sea La luna de Doñana Foodgolf Muy bien ¿Has traído el maletín? Sí, bien Lo tengo en el coche Bueno, va a ser fácil Sí, sí Venga ¡Va yo! Les presento En dos minutos Los programas Que empezaremos a grabar Y emitir En junio Tomando el aperitivo Desde Sevilla Un programa mensual Doble De emisión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Un resumen De todos estos personajes Puede verlos En este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos Cuentan sus vivencias Profesionales Personales Deportivas Realizando así un programa Ante todo Divertido Muy divertido Nosotros Puma 3 Somos la productora De radio y televisión Online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de 4 años Desde distintos puntos De España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias Para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes En radio A través de podcast 280.000 televidentes mes En Youtube 180.000 seguidores En redes sociales Dos o tres programas Semanales Casi 400.000 oyentes Y televidentes Mensuales En toda España Primeras posiciones En buscadores De 35 países Para más información Por favor Contacten conmigo Mariano Puerta En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo Mantilla Tu inmobiliaria Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Antilla Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Barra Restaurante Campo de Golf En el Campo de Golf De Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Podrás disfrutar De su inigualable Ollo 19 Excelente servicio Magnífica cocina De la zona Situado en una de esas La más grande de Europa Donde no existe el tiempo Con la mejor terraza De todos los Pedroches Te esperamos Barra Restaurante Campo de Golf Teléfono 957-39-2676 Y también 648-7104-16 Carretera La Canaleja Kilómetro 3 Pozo Blanco Córdoba Si ustedes quieren Las mejores Ralles sociales Las mejores Con diferencia Si ustedes quieren Una página web Mi negocio web Se lo va a dar No lo olviden Mi negocio web Señor Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway Disfruta El hoyo 1 Al amanecer Madruga Feliz para jugar ¿Odia que no le den paso Los del forzone lento De adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co www.SoyGolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Si no quieres que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Ah, y a Épica Española Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues ya estamos aquí Tercera parte No se la pierdan Empezamos Bueno, aquí estamos Nos vamos a tomar una cerveza Creíamos que iba a llover Y yo me estoy torrando Y hubiera estado bien que lloviera Porque nos hace falta agua Ponnos una cerveza Fernando, muchas gracias Creo que me han dicho dos Exacto Muchas gracias Bueno, pues entonces Brindamos por el nuevo acuerdo De la luna de mañana Fútbol Sí, ya está todo firmado Ya me han avisado en el banco Que ha llegado el ingreso Eh, si es que Poderío Poderío que tenemos Para esta cosa Eso es lo que hay Sí, hombre, claro Es la idea Vale, es que esto es publicidad encubierta Bueno, publicidad directa Así que podrán abonarse también Al campo de fútbol ¿No? Y tendrán unos greens muy modestos ¿Cuánto se tarda en jugar un...? Pues una partida, hombre En este campo Nosotros vamos a poner La idea es poner los 18 hoyos En 10 de los hoyos O sea, 9 de los hoyos de golf Y la partida suele durar entre Depende de la gente que vaya en cada partida Si van 3 o 4 personas por salida Se podrá tardar Yo intuyo aquí que como una hora y media larga Entre una hora y media y dos horas Algo más a lo mejor aquí Porque tiene una... Sí, es largo, es largo Es largo, sí, sí Pero una partida que son 4 personas normalmente Dura horas 35, horas 45 minutos Dos horas Dos horas, ¿no? Aproximadamente Este es más largo de lo que... Este es largo Y después tiene las cuestas arriba Que también tarda uno más Como yo dirijo el campo Lo que me interesa es venderos más cosas ¿Qué os puedo vender? Porque el buggy No vais a montar en un buggy Para ir a hacerlo más deprisa ¿O sí? No sé, vendernos... Ya has visto lo que estoy pensando, ¿eh? Habrá gente que no se da una zuppie day Y estará interesada porque... Sí Pero no... El carrito no lo puedo vender ¿Para qué? No nos sirve de nada Nosotros, hombre, teniendo una buena instalación Nosotros somos de los que consumimos Cuando terminamos la... Ahí está lo bueno, entonces Consumir, consumir y consumir, ¿no? Un buen restaurante que nos ponga bien de comer Nosotros somos de los que venimos con la familia A quedarnos a comer, ¿eh? Pues sí Y nosotros comemos sin familia también, hombre Que no hay problema Solo vamos a tener, si Dios quiere, en mayo De todas maneras tenéis aquí el Danfer y también a Mancio Que hacen muy buen papel en la urbanización Y dan muy buen servicio Sí, sí No lo dudamos Y que no van a ser competencia nuestra Estamos en otra historia Claro, claro, claro Pero eso, nosotros Unos buenos vestuarios Para poderse cambiar Para el tema de los torneos Para el que venga Aunque ahora con el tema COVID y tal Se usaban menos y se han frenado Pero... No, eso nosotros los hemos previsto En la Casa Club independientes Cada uno Modulitos independientes y nada Zona común Vale Para evitar, no esta pandemia Si no lo que venga Porque los zombies tampoco van a poder entrar en el vestuario Porque no hay nada común Claro, no, nosotros en verdad Lo que demandábamos lo tenemos ya Que es el campo que creemos que es un campazo Que tiene un potencial grandísimo Para lo que nosotros pretendemos El tema de torneos nacionales, internacionales incluso Creo que vamos a poder optar a ello Después con poco más que hagamos Vamos a ser en poco tiempo Vamos a ser referentes del fútbol Por lo menos europeo Fíjate lo que te digo, mínimo A ver cuánto tarda la competencia En llamaros hasta que os vayáis para allá Yo creo que entre cero y cero coma No creo que más Bueno, la competencia ya Bueno, aquí hay muchos campos por alrededor de Sanlúcar Que saben perfectamente de la rentabilidad de esto Pero creo que me da la impresión De que alguno todavía no ha hecho las cuentas A ver, a lo mejor cuando ya nos vayan a dar cariño de nuevo No va a ser tarde ya Porque aquí sí lo estamos notando desde el minuto uno Ahora os ponen una tapita, no os preocupéis Todo está controlado Sí, 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 por ahí va, por ahí va, por ahí va Por las gambitas y las cosas Yo creo que lo hablamos al principio tú y yo Cuando empezamos a conversar Y además tenemos amigos comunes que también ayudan Pero el carácter empresarial no se ve en los campos de golf Y yo creo que es distinto Aquí buscamos Yo estaría encantado que hubiera 40 o 50 niños aprendiendo a jugar con alguien de vosotros Y tener una escuela Algo que tenemos previsto y que ya anunciamos más adelante Estaría encantado que vinieran familias a jugar Porque tú hablabas de que hay femenino Yo creo que también es un deporte que se puede jugar como el golf en familia Totalmente Bueno, de hecho el penúltimo campeón de España que es Canario, que es Michael Juega a su padre y su madre Eso es, eso es El padre y la madre juegan, han jugado torneos ya de fútbol Yo tuve la suerte de poder disfrutar una etapa con su madre Yo lo que más disfruto es jugar con mi familia, con mi mujer y mi hija Incluso montándonos los tres en un buque Que mira que yo tengo el trasero ancho y les dejo sitio todo lo que puedo Pero es que no hay nada más divertido que eso O sea, un sábado por la tarde que no hay nadie en un campo Y en este estaréis vosotros jugando al fútbol porque sois unos frikis de narices Y unos cuatro frikis más del golf Y es cuando más se disfruta, ¿verdad? Totalmente En familia Pues sí, no hay que buscar excusas ni nada Porque como vienen para adelante, pues venga, vámonos, vámonos Y sí, yo tengo un hijo con 13 años Que cuando tenía 9 fue subcampeón de Andalucía de fútbol también Que competía con niños hasta de 16 Eran pocos, pero eran Oye, y el tío como no venía del fútbol Jugaba solo a fútbol Pues sabía jugar perfectamente a meterla en el agujerito Y lo hacía muy bien, la verdad Con 9 añitos, fíjate Venía a todos los torneos conmigo A todos Oye, pues ¿por qué no sacamos un abono familiar? ¿Os parece buena idea? Sí, sí Estupendo Sí, nosotros por el tema de abono Es que lo que he negociado con él es abono sencillo Pero yo creo que el abono familiar también mola, ¿no? Sí, sí, sí Sabemos que todo el que lo prueba Le engancha Y lo único que necesita en verdad es un balón En este caso tenemos balones buenos Porque son los que necesitamos para las competiciones Pero con un balón de 8 o 9 euros en una tienda Echa uno una partida aquí y que te mueres ¿Y cómo se puede hacer prácticas aquí? ¿Cómo practicáis? Quiero decir Si yo decido Ponemos un campo de prácticas ¿Cómo se practica aquí? No, aquí lo ideal sería Quiero decir Recoger luego las pelotas No hay máquina para recoger las pelotas Hombre, ya, aquí lo ideal es salir al campo a jugar una partida Esa es la práctica, ¿no? Con una persona, claro Si van a salir cuatro Lo hemos hecho ya otras veces, ¿no? En otros campos Si viene, por ejemplo, un equipo de fútbol Aquí el Atlético Sanluqueño ha estado varias veces además allí Las primeras veces que venían Los que ya hemos jugado Íbamos como monitores, digamos, en una partida O sea, que si vamos cuatro Uno sabe jugar Y los otros tres son uno, digamos Entonces tú ya le vas explicando Cómo va el tema de las penalizaciones Si te tienes que dropar Si te tienes que aliviar Cómo se actúa cuando cae la bola en el bánker El número de toques El tema de apuntados Exactamente No hay mucha historia tampoco Y bueno, aunque se lo recalques una o dos veces Las próximas veces yo creo que eso ya lo tienen todo bastante claro O sea, no es la pijotería del golf Que siempre que estás jugando con alguno de reglas Siempre te encuentras una regla Para que no valga lo que acabas de hacer Si es bueno Correcto, correcto Bueno, a ver, el gol es también un poco distinto Porque conlleva una cierta peligrosidad Ya no, de cara a las bolas Se suele enseñar primero Por lo que es el pateo Que son los golpes cortos y tal Coger el palo Antes de salir al campo Incluso te dan unas normas De saber estar dentro de un campo Porque es cierto que es así Y luego ya Antes de darle ya con un drive Un golpe largo Tú tienes que tener en cuenta Que el que le vaya a dar el primer drive Va a lanzar una bola Que se puede cargar a una persona Como le dé mal Sí, de hecho tenemos un seguro de responsabilidad civil Bastante alto para estos problemas Precisamente Pero en este caso no Aquí lo que te puede pasar Que te pegue Bueno, Carlos Carbo te pegue un balonazo Y te tumba Pero que eso Que en definitiva No hay tantísimo riesgo Entonces, aunque también hay que comportarse Claro, jugamos en un campo de golf Como te comenté antes Y aunque hay que comportarse Con las normas de urbanidad Que marca el campo de golf Pero son mucho más livianas Que cuando va uno con un hierro Y con una bola Bueno, yo Creo que va a ser bueno para todos Y creo que además El Sanlúcar va a arraigar El tema con mucha facilidad Porque la afición al sanluqueño Es espectacular No, seguro, seguro A ver si traemos a Huiza A pegar dos balonazos Eso estaría bien Ya él vino en Jerez Yo creo que sí Yo se me encargo Si quieres Sí, bueno Fue compañero Fue compañero En el Cádiz Cuando ascendimos a segunda Hace Cuatro años ya Seis años ya 2015 2015-2016 De 2015-2016 Ha metido un gol del ascenso cada uno Este es del partido de ida Y el es de vuelta Y bueno Eso no será tarea difícil Eso nos lo traemos Nos tomamos aquí algo Luego una gambita Y una cervecita Y él va a venir Encantar Vale, pues ya sabemos Lo que hay que darle El vive aquí El vive aquí, hombre En Sanlúcar El más buen tío Le gustó Cuando lo probó Le gustó Pues este es el programa De Sport and Golf 258 Ya iré conociendo Que tenemos Seis tipos de programas distintos Aproximadamente El programa 800 Y el número uno De fútbol Y de fútbol En Sanlúcar Y de fútbol En la luna de Doñana Porque yo creo Que esto además Se me está ocurriendo Que lo vamos a hacer En más sitios No solamente aquí Perfecto ¿Os parece? Sí, sí Me encanta Bueno, aquí la mayoría Que es que necesito gente Que venga a jugar Pero bueno Claro, claro Pero pues se pueden hacer Por ahí, claro Hay mucha gente pendiente De la evolución Que hagamos en este campo Pero mucha gente Te digo en todo el mundo Hostia No, no, no Es cierto No es broma Aquí lo bueno que tiene Que al ser un deporte Emergente de hace poco tiempo Somos pocos Entre comillas Y nos conocemos todos O sea que aquí ha estado El otro día El campeón del mundo El último campeón De la liga internacional El actual Primer clasificado De la liga nacional Todos han estado aquí Somos amigos O sea que cuando se enteran De algo de esto Esto es un hito Vienen todos Y de todas partes del mundo Es un hito dentro del mundo Del fútbol Serán muy bien atendidos Pero tenemos que buscar Más hoteles Que tenemos pocos Pero esta es otra historia Que ya resolveremos Sin problema Eso facilita Oye A por todas A por una de mañana fútbol Vamos allá Volvemos Y no se pierdan El resto de programas Que vamos a hacer De fútbol Hasta luego Chao Chau Escuchas y ves Radio Golf La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Bebe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en SoundCloud Te vas a divertir Les presento en dos minutos Los programas que empezaremos A grabar y emitir en abril Descanso, disfrute y golf Desde Los Pedroches Un programa mensual Doble De misión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Un resumen de todos estos personajes Puede verlos en este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos pasarán 3 días y 2 noches En la zona Generalmente entre semana Juegan al golf Cocinan Charlan Y cuentan sus vivencias Profesionales Personales Deportivas Realizando así un programa Ante todo Divertido Muy divertido Fomentando así Fomentando así El campo de golf De Cozorlanco La comarca De Los Pedroches Y claro está Los patrocinadores Nosotros Puma 3 Somos la productora De radio y televisión Online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de 4 años Desde distintos puntos De España Y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas a radio Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias Para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes En radio A través de podcast 280.000 televidentes mes En Youtube 180.000 seguidores En redes sociales Dos o tres programas Semanales Casi 400.000 oyentes Y televidentes mensuales En toda España Primeras posiciones Buscadores De 35 países Sería un verdadero honor Contar con su patrocinio Junto con este vídeo Les envío un escrito Con todos los detalles De nuestra colaboración Que estoy seguro Les va a interesar Para más información Por favor Contacten conmigo Mariano Puerta En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión ¿No? Pues yo también Escucho ¿Cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir También Para mí es Coaching Golf And Televisión Muy bueno Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Escucha Si ves Televisión Golf La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en Soundcloud Te vas a divertir Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Escucha, si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en SoundCloud Te vas a divertir Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre La suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes El corte inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escucha, si ves Radio, Televisión, Golf La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores Y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en SoundCloud Te vas a divertir Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir